Pues nada chicos, bienvenidos a ParrotPenis, el canal en el que pase lo que pase, aunque tengamos por ahí un portal, bueno, dos en realidad, te haremos sentir bien, dentro intro Pues nada chicos, estamos aquí de vuelta en el último episodio de nuestra serie de mods, mirad que portal más jodidamente bugueado, en serio, bueno yo me tiro, yo espero que funcione Vamos, de hecho funciona porque lo he probado hace un momento, vamos para arriba, vamos para arriba, ay, tiro el pico, que choco en el pico Luego bueno, tenemos el arco aquí, ya tenemos todo preparado, he estado un ratillo consiguiendo flechas, espero no gastarlas, que esa es otra, porque para matar al dragón puedo matarle con tú A ver, cárgatelo porfa, tío, a ver, en serio, gracias, coge las flechas, porque para matar al dragón lo puedo hacer con la mano, pero para romper esto no, porque pillas Porque es una explosión, lo digo porque lo he comprado antes, eh, antes he ido sin eso, lo veis, por eso hay alguno roto y la he liado parda Así que, hostia, hostia, me va muy lagado cuando uso el blaze, porque genera muchas cosas, muchos movimientos y todo, es normal, aparte de que estoy volando en el end y todas esas cosas, ¿sabes? Que el end no suele estar, ¿un lucky block en el end? En serio, espérate, esto puede ser muy épico, ahora me toco una lucky sword, ya verás, ven, 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 vamos a ver, vamos a ver Habéis visto, ah, mira, eso son mis cosas de antes, no pasa nada, ya tenemos de todo, así que, en serio me ha tocado un lucky block con una de carne podrida, en serio Vale, vamos con cuidado a romper todo, ay, además le hacías daño si justo lo rompías, pero es que es muy difícil Vamos, oye, se me está dando bien esto, ahora, el arco ya se me está dando mejor, gracias Ah, eso me ha pasado, vaya, antes lo digo, antes pillas Vale, no nos está quitando vida todavía, vale, explota Explota, vale, ¿queda alguno? ¿Queda alguno? porque si no ya no vamos a cargarle al dragón Oh, ven aquí, hola, ¿qué tal? Hostia, vaya, menú me ha metido, ven para acá, toma Todavía queda alguno porque se está llevando vida a algún lado, ¿eh? Vamos a ver por aquí, mira, ahí estoy viendo uno, que no lo veo ahora mismo por el Optifine Uff, vamos Me va a dar por la espalda Uff, me ha pasado al lado, oh, ha explotado, qué buena Joder, vale, ¿cuál me queda? Pensé que era Antigmen No, ya está, ya está, ya está, ¿eh? Pero el dragón se está alejando tanto que ni me aparece su vida Eh, creo que mira algún enderman Dios, vale, ¿dónde está, señor dragón? ¿Se ha ido usted muy lejos? Porque esto es grande, ¿eh? Este es de los más grandes que he visto A ver, ¿aparecerá usted dragón o se ha ido ¿Se ha ido de copas? ¿Dragón? Dragón 7 Dragón 7 No quiero hacerte daño Uff, aquí está, ven para acá, hombre Ven para acá, toma Que tú me quitas un corazón, ven para acá Es que vuela muy rápido Bueno, pues vamos a intentar matarle así Podemos volar a las muy malas cuando venga por nosotros Pues nos lo intentamos cargar Vamos, ven para acá Tira para allá Es que no tengo muchas fletas No lo digo por otra cosa Vamos Vamos, ven, 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 ven Casi Ven, vuelve, 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 vuelve Joder, ha desaparecido Ven para acá Ven para acá, si no es difícil de matar el dragón en realidad Oh, mira mis cosas de antes Je Vamos para allá Vamos para allá Claro, si tienes un arco super chetado Pues viene de fruta Toma Vamos para acá, hombre Ven, tira Tira Porque claro, mi serie de mods, por ejemplo Me lo cargué en un momento Con el arco que tenía Además tenía Infinity y todo Pero aquí me queda medio stack Y no me apetece gastarlo Vamos, ven, ven, ven Voy directo por ti Voy directo por ti Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ay, 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 ay Vamos Vale, otro espalado, ¿eh? Nos queda poco, ¿no? Nos queda mucho Vamos Jodido Ven para acá Con el blazer esto es bastante más cómodo Si tuviera solo el murciélago sería una frutada Pero Si ya tuviera el Wither, pues Es que tendría que añadir el Wither y el dragón En plan Si les matas con clic derecho lanzas explosiones O generas Endermans ¿Sabes? Sería bastante guay Pero no, claro Mírame, soy un creador del mod Es difícil hacer estas cosas Claro Si aquí uno tiene razón No, en realidad Supongo que sea bastante complicado hacerlo Vamos Vamos, vamos De hostias, ahí Te doy Te vado Vamos Uh, uh Hostia, le he dado de palos ahí en un momento Voy a comer Voy a comer porque me está quitando vida Y yo no regenero Así que Eso, vamos Ven para acá, ven para acá Gira, 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 gira Gira, gira Ven, vuelve, vuelve, vuelve Vuelve Y sé que quieres más Y sé que quieres más Vuelve Ahí, eso es Ven aquí A mierda le he dado Ven, vuelve, vuelve Vuelve No seas tonto Ah, es una dragona, por cierto Olvídate esa parte Según los creadores de Minecraft Es una dragona, no un dragón Ven, 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 ven Yo te estoy esperando Yo te estoy esperando a que des la vuelta Vuelve Vamos A ver, esto va a ser un episodio Al lado del dragón, macho Se va a llamar así Al lado del dragón Voy a ver si viene para acá Ey, ¿por qué me he hecho daño? Oh, Loki, me está atacando este Hijo puta Vuelve para acá, hijo fruta Ven, 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 ven Con las veces que me matan en esta serie Me voy a ver en guardia, tío Hostia, tú que no le mato, eh ¿Qué, qué, qué? ¿Vuelve? Vamos Tío, que no le Que no le Me piro, o sea, me voy volando Que le fuquen Que le den, tío O sea, ¿por qué me reparte tanto esto? O sea, me está quitando más el enderman Que el dragón, ¿sabes? Tocate un pie A ver Sí, sí, tú estás aquí Ya lo sé Pero es que no te puedo pagar No te puedo pagar En cuanto te voy a pegar Te piras Como cagado que eres Vamos, coña Sí, sí, le estaba dando Solo que no tenía la animación Vale, más filetes por aquí Con cuidado, eh Con cuidado que nos está empezando a hacer pupa Y nos hace pupa Eso no es gracioso Lo tío, lo que pasa es que este tío No se muere ni para atrás, eh Dios mío ¿Cuánto te queda todavía? Te queda más de la mitad Ven para acá, ven para acá Que te voy a llenar flechazos Cago en... Ahí le doy No, 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 con esto mejor Con esto mejor Vamos, vamos Dale un par de espacos Dos, tres, cuatro Vamos Me está quitando mucha vida, eh Más de lo que pensaba Yo pensaba que digo Va, volando puedo Pero claro No contaba en que volara más rápido que yo Vale Venga, ven Vuelve Vuelve, pero señora dragona Que no, que te quiero dar besitos Con mi espada Ven Vamos, jodido Toma Joder, habéis visto ahí La puntería de un arco Que vale que es un mucho grande Pero es complicado, eh Vale, me cago en usted Señora dragona, tío Pero que esto que es Porque me hace tanto daño Aprovecha que estoy comiendo Con cuidado que nos está Nos está mirando, eh Vamos Vuelve, pero vuelve No te vayas Eso, eso, eso Ven para acá Ven para acá Encálate, encálate, encálate Encálate Encálate, ven, ven, ven Eso es perfecto Venga, voy a por ti yo Vamos, vamos, vamos Hostia, hostia Con cuidado, eh Vamos Ahí le he pillado Le he pillado justo Le queda la mitad de la vida A nosotros también, eh Nos va a pasar como con el Wither Ya verás Vamos, vamos, vamos Vale, otro golpe ahí Otro golpe que ni se lo ha ido Vamos Uf, esa flecha No sé dónde está ahora Si le hago así a la mosca la veo No Uy, que viene directo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por la espalda Vamos Vamos iguales, eh Vamos muy igualados Y yo me voy a quedar sin comida Pero ya lo bueno es que nos regenera Vale Vale, vale, venga, va ¿Dónde está? Aquí viene directo otra vez Vamos, vamos, vamos Hostia, me ha dado dos golpes ella, eh Cuidado Cuidado, vamos Y con cuidado Vamos a hacer así ¿Dónde está? No la veo Estoy viendo que algún enderman está enfado conmigo Y me está intentando matar ¡Hostia! Uf, uf Vale, estamos muy igualados Demasiado No me gusta Muerte Uy, que flechazo le he dado al final, eh Se ha puesto en rojo Vale, es que esta tía Aprovechan que estemos comiendo Para venir a por nosotros, eh Es que no tengo ni mazanas de oro ni nada Vamos, con cuidado Vamos, vamos Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Regenera, Sergio Regenera Regenera que la lías Regenera que la lías Regenera que la lías Esquive y regenera Esquive y regenera Hostia, ese enderman me está esperando Me cago en la leche Vale Esquive y regenera Esquive y regenera Esquive y regenera Esquive y regenera Y no te mueras ante todo Me cago en ti Señora Señora Que estoy esquivando y regenerando No he escuchado mi canción Esquive y regenera Estamos igualados Estamos igualados a vida Yo sé que tú no quieres venir a matarme en realidad Que es porque te obligan Porque noche es mala gente y te obliga No, vengas a por mí Vengas a por mí Que te estoy haciendo quedar bien Te mueras ya, hombre Vale, mierda Voy a dejar de regenerar en cero coma Voy a estar quieto Voy a estar quieto Regenero Si viene a por mí Por lo intento pegar Pero por ahora voy a regenerar Vale, vale, vale Con cuidado Mierda Es que volando No sé si consumo más o algo Parece ser Parece ser Parece ser Dar por la falda No lo consigo Está súper tocada De vida Y yo estoy a la mitad Ahora mismo Así que venga Podemos con ella ¿Por qué vuelas tan lejos? Ven aquí Acércate Acércate si tienes Ovarios Porque no tienes huevos Vamos Vamos Muérete por Dios Que no es tan difícil Vamos Eso es Eso es Cabréate, cabréate Vamos Vamos, vamos Que estás tocando de vida Vale, con cuidado El dragón ahí Vamos Cago en todo Vamos Ahí estamos Vamos Hostia, hostia Que mínimo me ha metido ahí Con cuidado Con cuidado Nos lo vamos a tener que cargar A flechazos Va a ser un poco más lento Pero Vamos Muere Muere, muere El dragón muere hoy Con cuidado Con cuidado Nos está acechando demasiado No me gusta Muérete por favor No es tan complicado Vamos Quiero matar al dragón Es de las primeras veces Que lo mataría sin mods O sea, no es coña O sea, casi siempre que me paso el dragón Es porque estoy en una serie de mods O cualquier cosa Bueno, estoy en una serie de mods Pero, o sea, no tengo Ni espadas chetadas ni nada Vamos, vamos, vamos Uf Está tocadísima, eh Está tocadísima Está tocadísima No tengo flechas No tengo flechas ¿Qué pasa, señor Minecraft? ¿Quieres hacer esto interesante o qué pasa? Venga, ven Vuelve, 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 vuelve Hostia, hostia No lo hagas con lag Con lag no es interesante ¡Me he matado! ¡Me he matado! Un corazón y medio Y está muerto ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Dios! Final epic Final epic Final epic Dios mío ¡Uf! ¡Uf! Me lo estás diciendo jodidamente En serio Voy a volver Voy a volver porque me quiero pasar el juego Para acabar la serie Dios mío No puede ser Te me ha matado un Enderman En el último segundo Cuando ya había matado al dragón Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba, anda Porque como vaya para abajo Voy a matar a alguien ¿Dónde está el este dragón? Se tiene que ver por aquí, ¿no? Sí, ahí se ve un poco de luz Así que tiene que estar por aquí Ahí está Ahí está el portal de huerta ¿Dónde está el Enderman enfado? Le me han matado, ¿no? No me quieres hacer nada ¡Perfecto! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Joder! Sí Un poco fail Un poco fail Hay que reconocerlo Un poco fail Pero aquí se va a acabar la serie Y por una vez en toda la serie Y quiero acabar esto Como yo O sea Quiero acabarlo siendo Parrot Barra baja Y Vamos, 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 vamos Joder Habéis visto Tenemos todos y cada uno De los personajes de Minecraft Vanilla ¿Eh? Así que Lo vamos a ir dejando por aquí Chicos Espero que os haya gustado esta serie Dejadme en los comentarios ¿Qué tipo de serie queréis? Estoy pensando en hacer Una serie hardcore Con el Questbook Que tenemos En En Pixelmon Es decir Con Hacerme pruebas Y eso A ver si soy capaz de pasármelo Así que nada Si os ha gustado Dejad vuestro like Y nos vemos en la próxima Chicos Hasta la próxima A clic derecho Adiós